Si ya supieron, ¿no? ¿Se acuerdan que les hice una pregunta al inicio, no? ¿Cómo se les había pasado el día de hoy? 18% más o menos, tres personas respondieron que se les hizo largo. La misma pregunta hice, como les digo, esta charla es la tercera vez que hago y sí hay gente que se les pasa el día largo. Ahora, ojo, ¿no? A este paciente se le resolvió la amenaza. Entonces, descubrió otros recursos, ¿no? Sus hijos, además su esposa y el médico. Entonces, el sufrimiento ya vieron al final que se fue. Entonces, no necesariamente con un analgésico, no necesariamente que el paciente va a sufrir permanentemente, ¿no? El sufrimiento puede aliviarse, puede eliminarse si resuelven la amenaza. No quiere decir que acá las personas que han respondido van a su vida toda su vida, ¿no? Es que están en este momento o en el momento que respondieron a esa pregunta sufriendo por algo. Lo que tenemos que saber, y obviamente no lo pregunté en este caso si tampoco se lo voy a preguntar a los que me respondieron que se les pasó el día largo, pero ya depende de ustedes también evaluarse, ¿no? ¿Por qué pienso yo que se me ha pasado el día largo? ¿Para qué? Para poder resolverlo de alguna forma y así aliviar un poco su sufrimiento. Entonces, en resumen, ¿cómo hago un approach para evaluar el sufrimiento en medicina? Así como evalúo cualquier diagnóstico o cualquier enfermedad. ¿Qué tengo que hacer primero para ya manejar, digamos, una enfermedad, para darle un tratamiento? Claro, primero tengo que diagnosticarlo. Nada va a valer que yo dé cualquier cosa si yo no sé qué enfermedad tiene. Bueno, en este caso, ¿cómo diagnosticarían ustedes si una persona está sufriendo de una manera práctica y simple? Por decirlo así. La pregunta que nos han mencionado. Claro. ¿Cuál es la pregunta? Este, con respecto al tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo consideran que ha pasado durante el día, no? Si es mucho tiempo, corto, ¿cómo se le ha pasado el día? ¿Cómo se le ha pasado el día? Ahí tienes que dar tres alternativas. ¿Cuáles son? Si es largo, corto o normal. Largo, corto o normal. Y cuando tú sabes que la persona puede estar sufriendo, cuando responde. Cuando dice que se le ha pasado largo, ¿no? Cuando se le ha pasado largo. Y ese es el diagnóstico. Y ahora, para saber la etiología de ese diagnóstico, ¿qué tendrías que preguntar? O sea, del sufrimiento. ¿Qué tendrías que preguntar? O sea, ¿por qué, no? ¿Por qué, no? ¿Por qué? No, no, no le van a decir, ¿no? ¿Por qué estás sufriendo? Si no, le van a decir o le tienen que preguntar por qué siente que se le ha pasado el día largo. Y de acuerdo a eso, ya ustedes van a hacer un checklist y ver si pueden resolverlo o no. O sea, resolviendo la amenaza o dándole recursos. Eso se llama evaluación del tiempo subjetivo en comparación con el cronológico. Debemos saber si está sufriendo y por qué y responder a eso. Tanto reconociendo la amenaza como ofreciendo la amenaza como ofreciéndole recursos, si podemos hacerlo. ¿Ok? Espero que cuando salgan de acá vayan a preguntar a sus pacientes de frente cómo se les ha pasado el día. Ustedes también se pueden preguntar, ¿no? Y responder. Pero no se queden ahí, sino pregúntenles el por qué. Les va a tomar más tiempo. Se van a tener que sentar con el paciente allí. Pero el paciente se va a reconocerles entre ustedes que se están preocupando por él realmente. No solamente diagnosticando. Está bien, lo hacen buscando sus análisis, su tratamiento, tratando de sanarlo. Pero a veces sanar también el tema del sufrimiento es también inclusive a veces mejor para el paciente y mejor reconocido.